Recuperar y reconstruir Madrid desde la cultura ha sido siempre nuestro objetivo y por eso quiero celebrar e invitaros a este ciclo. Sobre todo porque en Madrid hemos intentado siempre hacer una resistencia frente a esa concentración aquí en la villa y corte de todo lo que tenía que permear la manera de pensar en el conjunto del Estado. Desde Madrid hemos dicho que no aceptamos eso de que cuando tenías que ir al teatro tenía que ser al de Linda Morgan, que cuando tenías que ir al cine tenía que ser a entretenerte, que cuando tenías que escuchar una música tenía que ser lo más frívolo de la movida, que cuando tenías que ver un cuadro o una performance tenía que ser algo ininteligible alejado a esa sensibilidad popular que entiende lo complejo pero que no tolera los fraudes. Así que no olvidéis que la cultura es eso que cuando te lo pones a diferencia de una prenda te cambia quién eres. Este ciclo creo que nos ayuda a eso, a entrar en la cultura y salir siendo mejores personas. Ahí nos vemos. Un fuerte abrazo.